Hola, ¿qué tal? Esto es J de Tecno. Bueno, hoy les traigo la aplicación de AppBounty que acaba de salir para Android. Así que, bueno, acá les muestro esta aplicación para la gente de Android que no la conozca. Es bueno, una aplicación, es realmente muy buena. Con ella nos van a dar créditos para poder comprar aplicaciones. Eso es lo que tiene buena. Y sin que nos cueste absolutamente nada. Yo acá ya la tengo instalada. Se van al Google Play y van a encontrar, van al buscador y ponen AppBounty y les sale. Si no, en la descripción del video dejo el link. Entonces yo acá ya la tengo instalada. Entonces la abro. Y para que no la conozca, bueno, es tan fácil como instalar aplicaciones que nos va a pedir. Instalar acá la aplicación. Entonces, por ejemplo, esta de OLX. Si yo instalo esta aplicación, yo estoy con cero créditos. Si yo la instalo, me va a dar 50 créditos. La tengo que usar por 30 segundos, más o menos, suficiente. Después la puedo inclusive borrar ya de mi celular, si no me interesa. Y voy a ganar 50 créditos en esta aplicación. Y después, cuando junte unos cuantos créditos, totalmente gratuitas, porque son todas aplicaciones gratuitas, estas. Me voy a Reward y acá va a canjear esos puntos que gana por efectivo, por plata de verdad. Acá tenemos, por ejemplo, con 5.000 puntos, obtengo 10 dólares en la iTunes Store, Amazon. Bueno, ahí tengo todas las diferentes cosas que puedo obtener. Si no me meto específicamente en iTunes, para encontrar más créditos en dólares y cambiarlos acá por los puntajes que yo haya obtenido. Y así, bueno, un montón, como podrán ver, de tiendas. Hay realmente un montón. Así que realmente es una muy buena aplicación. Yo la estoy usando en iOS y es realmente muy buena. He cambiado por un montón de plata. Realmente es una muy muy buena aplicación. Y lo que también les aconsejo es que, si se van acá a Invite, acá lo que yo les aconsejo, acá que dice obtener 50 créditos de regalo. Acá pongan un código especial que básicamente es J de Tecno. Ahí dejo exactamente lo que tienen que tipear, exactamente así como lo ven. Ponen ese código acá, en este código de invitación, en esta casilla, ponen J de Tecno, Go, y van a obtener 50 créditos de regalo. Así que bueno, si pueden, háganme el favor de poner mi código especial. Así que realmente es una muy buena aplicación. Yo la recomiendo, totalmente gratuita. Y van a poder obtener créditos para canjearlos por todas estas tiendas. Realmente muy muy útil. Puedo estar usando acá un Android y en realidad por ahí ganar plata para después, para la iTunes Store, por ejemplo. Así que realmente es una muy buena aplicación. Y ese mismo código de J de Tecno también le sirve para la gente que no la conozca por ahí a Bounty y que tenga un dispositivo iOS. Bueno, lo mismo. Van a buscar en el App Store la aplicación de a Bounty y también en el código de invitación pone J de Tecno y van a tener también los 50 créditos de regalo. Así que bueno, espero que les guste, que disfruten de nuevas apps y de plata totalmente gratis. Nunca viene mal. Así que bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. Yo me quedo acá bajando cosas.